saludos brutales gente extrema espero que se encuentren bestialmente bien hoy día vamos a ver una actualización de mortician esta terrorífica banda de new york de brutal de metal grindcore que es exquisita una leyenda también muy legendaria esta banda y vamos empezando con el mortal massacre su primer ep de 1993 es una pieza inhumana de death metal impactante y decapitador lo que hace que su música sea una completa carnicería este trabajo consta de su demo de 1990 el brutally mutilated y su single de 1991 llamado mortal massacre también a lo bestia hoy tener esto ya en vinilo increíble también consta de canciones grabadas en vivo en dos conciertos diferentes como lo vemos aquí ocupa a las canciones en vivo ocupan la mayoría de este lanzamiento tienen esa energía cruda e impactante que y que se le conoce a mortician que son siempre implacables e inflexibles y nos muestra también la capacidad que tiene la banda para mezclar la velocidad y la agresión del grindcore del core grind con la pesadez y la complejidad del death metal maravilla de trabajo con lo que inician todo su ruido aquí tenemos las canciones que no son grabadas en vivo pues el single y el demo que les mencioné aquí información sobre lanzamiento y más arte de ese castillo de esa casa tenebrosa ya sabemos que a mortician le gusta mucho el horror doble vinilo limitado a 604 copias de color negro fusionado con blanco de una sádica ola de asesinatos a darle seguimos ahora con su primer álbum debut de 1997 el hate up for barbecue que al fin lo logramos completamos completamos el skate rock de mortician aquí en la colección extrema la tabla de skate y el vinilo al fin que lo estuvimos buscando por mucho primero tuvimos la tabla aquí así que completa la colección un trabajo que anuncia una larga carrera de ruido brutal rindiendo homenaje a las películas enfermizas este clásico álbum de brutal de grindcore tiene los rips más pesados jamás grabados con muestras de películas de terror extremo entre guitarras de motosierra gruñidos guturales y blast beats de batería programada aquí tenemos todas estas canciones que son 50 minutos de música que tortura tus oídos y te harán a sangrar con todo ese terror que le mete morticia es una maravilla de arte gay forks donde les vemos a estos dos bestiales ya sin pues el baterista y que falleció en 1994 y desde ahí usan batería programada porque ellos dicen que nadie puede lograr la velocidad que mortician quiere supongo que solo su baterista que falleció lo lograba y pues las líricas de las canciones vinilo limitado bueno en realidad doble vinilo limitado a 592 copias de tricolor fusionado azul marino rojo y blanco hueso de un lanzamiento aterrador y amenazante vamos continuamos con la actualización de mortician ahora con el domingo de que locura de portada y mucha tortura este es su tercer álbum del 2001 un endemoniado dead grind severo sombrío y horripilante que rompe los límites de la velocidad con su sonido extremadamente pesado y su temática de horror la producción de sus canciones que están aquí es cruda y abismal con un enfoque en los bajos profundos lleno de guitarras distorsionadas y las voces que son guturales monstruosas le añaden esa atmósfera sombría y violenta al álbum no puedo dejar de ver esta esta portada aquí gente enjaulada para ser devorada y torturada por estas bestias y aquí con una rata me hace acuerdo mucho a mi tatuaje no sé si se aprecia vamos ahí la rata y aquí una decapitación vamos trae su hoja interna con esta foto sombría de estas bestias humanas de bestia de líder will grammer mucho estilo definitivamente vamos ahí las líricas ya marca registrada de mortician fuertemente influenciadas por las películas de terror vinilo limitado a 500 copias igualmente tricolor fusión naranja halloween rojo sangre splatter una locura de esta edición que nos muestra a mortician destrozando y abrumando todo lo que encuentra su paso ahora continuamos con uno de los discos que más quería tener de mortician aquí en la colección extrema y es el reanimated dead flesh del 2004 que suena repugnante podrido y empapado de gore este lanzamiento se destaca por su producción mejorada en comparación a los álbumes anteriores de la banda la portada totalmente inspirada en el nombre del trabajo reanimando cadáveres con químicos y creando zombies como mortician que crea esa música llena de horror atrás tenemos más arte lleno de arte este trabajo vean esto aquí mucho horror muchos químicos de bestia la combinación de colores también me encanta la calidad del sonido aquí en sus canciones es clara y potente lo que permite apreciar de mejor manera los rips de guitarras y el bajo distorsionado lo que le vuelve más estructuradas a sus pistas como es reanimated dead flesh unseen force of death una máquina o human beast también es a lo bestia estas canciones muy bien trabajadas un gatefold tenemos aquí con las fotos espectaculares de will ramer con ese estilo con esas armas que bestia y ni se diga aquí como están con ese cadáver también viendo hacer experimentos químicos de reanimación y las líricas por este lado con más arte químico reanimando más cadáveres una maravilla de trabajo trae un póster de esa maravillosa portada es una locura como quería este trabajo y al fin tenerlo así que me pone feliz vinilo limitado a mil copias de rojo con verde bonito color va muy bien con el arte de la portada de esta la zombificación sonora a darle visita y gente extrema estuvimos escuchando parc a deathgrind de quito ecuador este es su lanzamiento debut, su primer lanzamiento el tierra de muerto un trabajo con unos rips potentes que te quedas traumado, muy pegadizos de esos rips que no puedes olvidarte de esta extrema música que hacen mis amigos que a lo bestia, miren aquí la parca si, que buen nombre grandes canciones aquí casi se me cae y ahí si a llorar Psycho Negro Enterrador bestial canción el placer del corte ni se diga Santa Muerte de lo mejor, Carroñero es un trabajo bestial que lo hayan disfrutado esta actualización de Brutal Death Grind de una banda legendaria abrazos brutales a todos ustedes y que estén con una excelente salud se me cuidan igual